ata bueno lo他 esta una el video de que me pidieron algunos a ver como son el escape así que vamos a arrancarlo, así lo es que ha cambiado... ha cambiado terriblemente con baja no hace ruido ya no hace ruido pero no hace ruido después de la velocidad esta la situación ha cambiado como la ecológica que el arco se posiciona con mucha gente ¡Vamos! 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 el crash control en la beta euro 300